Fernando Colunga justamente y hablar de lo que ha estado sucediendo con su telenovela que hemos venido comentando todo lo que ha pasado. La telenovela va en el capítulo 18. Hoy se vive el 19 y pues ya son suficientes. Es un porcentaje alto de lo que va a ser la telenovela en total. Es un porcentaje muy grande en referente a la cantidad de capítulos para saber cómo pinta el panorama. Ya vendría siendo un 25 por ciento si es de 80 capítulos, digamos. Exactamente, casi, casi. Entonces es un porcentaje alto. Hemos venido informando pues que la audiencia no les ha favorecido ni un solo día. Esa es la realidad. Ni en el estreno. O sea, debutaron con 2.7 millones de espectadores, lo cual ha sido uno de los estrenos más bajos en la última década de Televisa. Es muy extraño porque pues se supone, y digo se supone porque al final siento que hay mentiras que se repiten mucho tiempo y creo que ya esta es una mentira que ya tenemos que empezar a quitarle esto. Fernando Colunga parece que ya no es el protagonista más importante de la televisión mexicana. Como que perdió el trono. Desde Pasión y Poder. O sea, desde Pasión y Poder nos fue demostrando que ya no había intocables y que el público podía no encender el televisor por un proyecto. Y no lo encendieron por Pasión y Poder. Tampoco lo vieron en plataformas digitales con el secreto de la familia Greco. Tampoco fue un éxito, ¿no? Pues es que hay títulos que, no sé qué títulos tendrá Fernando Colunga, pero hay títulos que van con el tiempo. Ejemplo, Lolita Cortés era la reina de los musicales. Y ahora ya no, ahora ya, pues ya ahora ya no hay reina. Ya se acabó esa etapa. La reina de la radio, pues ya hay otras. Ya no es la reina de la radio. Ya está Marta de Baile, ya está. Pero se le sigue diciendo a Angélica María, la novia de México. Sí, hay títulos que se quedan como a perpetuidad, pero no tendrían por qué quedarse. Ahora, aquí hay una característica. Lleva tres villanos consecutivos. Y yo creo que ya nos dimos cuenta que el público no lo quiere ver como villano. O sea, ya es algo que por sentido común ya nos dimos cuenta, ¿no? Lleva tres telenovelas al hilo de villano y las tres historias fracasan. La que hizo para Netflix, donde salía el secuestrador. Sí. La del conde. Ah, no, el conde no, no. La del... No ha salido. ¿La de cuál entonces? Pasión y poder. Pasión y poder. Y el maleficio. Son tres consecutivas en villano, no ha funcionado. Y por lo visto el público ya lo quiere de regreso a lo que a lo que nos venía vendiendo. Mira, también como actor, y yo creo que en la vida, en todo, uno tiene que entender sus fortalezas y sus debilidades. En el caso de Fernando Colunga, sus fortalezas son con cara de bueno, galán, romántico, bonito, simpático. Y no, su capacidad actoral no tiene un rango tan amplio que le da para ser personajes de villano. Si lo duda, que vea las audiencias. Para ser villano tienen que ser grandes actores. ¿Sabes que yo he visto que también para ser, además de buenos actores, que es muy importante, evidentemente, es la base de todo. Creo que hasta un sentido del humor ahí medio negro, medio, medio, o sea, y yo ahora que lo he visto en entrevistas, es un hombre sin sentido del humor. No, no se divierte. No, al menos en las entrevistas así se muestra. Entonces, yo creo que Fernando, ya, ya, Fernando, razona, ya. O sea, no hay que demostrarle a la gente cosas que no tienes que demostrar. Tú ya eres una estrella de la televisión y siento que está empecinado en demostrarles que también es un actor. También puede ser actor. Y a veces se puede y a veces no se puede. Y creo que llegó el momento de decirle a Fernando, Fernando, los villanos no son para ti. Vamos a hacer marcha atrás. Y aquí te tengo la audiencia, por ejemplo, de ayer. Ahí te va. Mira, aquí me... Ay, la pude conseguir en la mañana. Ok, ahí te va. Espérame. Bueno, si quieres, voy a empezar desde la tarde para entender cómo otros proyectos lo rebasan, ¿no? Para empezar, por ejemplo, como dice el dicho. Fíjate, como dice el dicho, está más alta que el Maleficial, este programa unitario. Empieza con 2 millones 100 mil y termina con 2 millones 500 mil. Ok, de promedio, 2 millones 279 mil. Minas de Pasión, que también está en la tarde, promedia 2 millones 646 mil. La Rosa de Guadalupe, promediando 3 millones 173 mil. ¿Va? Golpe de suerte, 2 millones 782 mil. Y el Maleficio, ayer promedió 2 millones 14 mil. Y aquí está muy interesante cómo baja, mira. Porque Golpe de suerte le deja 2 millones 600. Eso en sus últimos 15 minutos. El Maleficio pierde 400 mil personas en los primeros 15 minutos. Luego pierde otros 200 mil. Ahí ya son 600 mil. Luego pierde otros 100 mil. Ahí ya perdió 700 mil. Y termina perdiendo en total 800 mil personas. O sea, de cuando se lo entrega Golpe de suerte a como se lo entrega el Maleficio, el Rating al Noticiero, perdieron 800 mil personas. Si somos un poquito más venenosos, del número más alto en el día, que es la Rosa de Guadalupe, que tiene 3 millones 420 mil. Entonces, estamos hablando que cuando llega el Maleficio al horario estelar, Televisa ha perdido 1 millón 600 mil personas. No más. Eso es gravísimo. Casi lo que tiene un solo programa. A ver, esto es gravisísimo. Aquí en Televisa deben estar muy alterados. Porque tú te imaginas que entonces lo que sale a las 7 y media de la noche tiene más audiencia que lo que tú le estás apostando todo tu dinero. Porque no tienen el horario de las 9 nomás de gratis. Es una telenovela con mayor inversión, con mayor patrocinio y con una expectativa muy alta de audiencia. Por lo mismo. Entonces, si estás hablando que a lo largo, en dos horas, un millón 600 mil personas se van, aquí me parece que hay un foco rojo tremendo en Televisa. Y yo que Televisa sí adelantaba el final de esta telenovela. Por eso tienen castigado al güero. Por eso tienen. Eso castigado. Y se los estamos diciendo con números. Aquí ni siquiera ya es una opinión del capítulo de ayer. Nada. Es un número. El número es real. El número es el que tienen en Televisa. El número que van a ver en la tarde cuando publiquen Prodo. La audiencia. Este número. Y la viste anoche. Yo no la vi. ¿Eh? La viste anoche. Pedacitos. No pasa nada. No hay nada que comentar. No hay nada. Está estancada, ¿no? Como que está en las mismas escenas de siempre. Los hijos con sus broncas. Bueno, ya dejó de llorar Raúl. Gracias a Dios. Ya como que se está involucrando en la organización. Y nada más. Y nada más.